Muy buenas estrellas, sean bienvenidos, yo soy su amigo Vir Y les traigo La continuación de Barpeer Después de haber enfrentado a ese mono que estaba medio perro De nivel 8, vamos a ver Como nos va ahora, encontramos ese escondite Que está allá arriba Ahora vamos a ver, aquí nos vamos a meter con una construcción Ah ok, ya está ¿Tienes seguro que no te vuelvas conmigo? No, espero que ve alguien en el hospital Cuidado, te pareces tan malas que podrán mantenerlo como pacientes No, no, no me gusta hospitales, o doctores Bueno, entonces, cuando vuelves a Whitechapel, podrás encontrar esto útil ¿Qué es eso? Un paso para un examen libre de médica por la mejor médica disponible Justa lee No leo bien, pero gracias, creo Ok, creo que vamos a tener que ir a la policía ¿Qué? ¿Rick Crusoe no lo vio? Vale, 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 no pasa nada Ok Bien, emisión chicos, dura Vale gente, ya estamos en las alcantarillas Antes de que vayamos más allá de las alcantarillas Quiero comentarles que en el juego de vampiro enmascarada Las alcantarillas es el peor lugar donde puedes estar, ¿vale? Es donde por lo menos se esconden los vampiros más fuertes Tengo que encontrar otro modo de seguirlo Tengo que tener mucho cuidado aquí Alguien se nos están deschavetando Vale Vale, vale, vale Para que no se puede, así que es por acá Supongo que aquí vamos a encontrar a alguien Sangre, obviamente Les dije, es que este lugar no es el mejor lugar para estar Así que a partir de aquí chicos Este hombre ha sido salvaguardado y tirado al piso No quiero morir Quiero ver el fuego Siento la mano fresa Ok, es que alguien al destino No quiero salvar No quiero salvar Ok, es que alguien al destino Vale, tengo que matar a la mayoría de Skull que podamos. Fuera. Ven acá. Este es medio pelea. Ok, debe ser por ahí. Si es por ahí. Ok, debe ser off-white. Hacemos la vuelta. Vale un bocadito a la rata. Rewater. Hacia allá, obviamente. Pero antes de irme hacia allá. La provisión del dragón dice. Antes de ir para allá, vamos a ver si hay algo más por acá. No quiero morir aquí. Quiero ver el cielo. Cuidado a salvar. Es posible que el ciudadano en peligro no sobreviva una noche más. Voy a revisarlo. No se puede respirar. No se puede respirar. No se puede respirar. Viene que nettó. No se puede respirar. No se tiene respiración. Evita la была career en elige. Entendido a la lever positions de Pac-A. Rápido. No se puede respirar. ¿EuILLтяo? Espera el wisely. ¡Gracias! Muy bien Vamos a ayudar a este pobre Este debe ser el amigo del otro Jonathan, sí ¡Aaúdame a salir de aquí! ¡Tengo que salir! Soy Dr. Reed y estaría feliz de ayudarte, pero debes calmarse primero Por favor, tomate un profundo y me diga tu nombre Ok, ok, soy Oswald Thatcher, por favor, necesito salir Mr. Thatcher, tu amigo Newton me envió para ayudarte ¿Lo recuerdas? Sí, sí, sí Bien, ahora quédate este lugar y disfruta el aire caliente Es bastante invigorante, estoy seguro que te sientes mejor si lo haces ¡Vámonos! ¡Vámonos! Igual de� Ah, es por aquí donde vine Interesante ¿No? No, esto es por ahí quien te viene, ¿no? No, esta es otra salida Puta, que ese es el pedo Te pierdes, boludo Como es por zona Es activable Te pierdes más todavía No pasa nada Bajamos Uy, mierda Viene jefe, gente Viste a la pantalilla Ay, cabrón Uy, no me jodas, esta cabrón Uy, pega sabroso, loco Vale Uy, pero si No, 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 no No, la cagué, la cagué Y ahora empezar los pedos Vale, aguanta Hasta aquí va todo bien Vale, vale Vale, vale Uh, cabrón Ordisquito en la primera cita No, papá Si estás hablando de mí Pues es otra cosa Aguántate, aguántate Aguántate, motiquito en la primera cita No, papá Ya te dije Oye, quita sabroso el mono Ay, papá Ay, papá Tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Puto Puto, salto hacia donde yo Puto, salto hacia donde yo No, papá No, papá No, papá No, papá No, papá muerdejito, 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 chiquitito, chiquitito, que no te... ¡Una Tumi, suéltame! Dije que besito en la primera cita, ¿no, peludo? ¡Ay, por la verga! ¡No, no, no! ¡Me va a destrozar, pendejo! ¡No hagas eso! ¡No hagas eso! ¡No, no, no! ¿Qué hace? Cuando me prenda me revienta Ya debería matarlo, chicos, la verdad es que debería matarlo, pero necesito recargarme la vida ¡Muérdate! 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 Voy a mostrar la casa de Darius Petrusco y presentaré... Tengo... Ok ¿De qué diablos se lo comieron? Oye, pero... ¡Qué bestia la bestia esa de ahora, eh! A ver si me revienta Necesito mejorar mi arma Ya ¿Por qué si no me van a reventar? Y eso no es bueno ¡Ay, Dios! Peligroso, 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 muy peligroso ¡Peligroso, peligroso, peligroso! ¡Muérdate!